Acaba de finalizar la cumbre, los 22 líderes o gobernantes que estaban presentes en la sala, que es toda América Latina, más Andorra, Portugal y España, han aprobado por unanimidad una serie de documentos entre los que se encuentra el apoyo, un documento específico de apoyo a la reestructuración de deuda soberana de la República Argentina, una condena al accionar de los fondos buitres y también un reconocimiento al marco legal sobre reestructuración de deuda soberana que se está realizando en las Naciones Unidas. Para nosotros es muy importante en este momento en que el mundo está acá, donde está creciendo más el problema de las deudas, este apoyo a la República Argentina en una nueva cumbre donde tantos primeros ministros, presidentes y cancilleres que se han participado y así que realmente nos sentimos muy respaldados. También hemos obtenido un nuevo y contundente apoyo también por unanimidad sobre la cuestión de las Islas Malvinas, un rechazo al accionar del Reino Unido por violar las resoluciones de las Naciones Unidas en cuanto a la exploración y explotación de hidrocarburos en tierras en disputa, como son las Islas Malvinas, las Islas Georgia del Sur y las Sandwiches del Sur, y a su vez un rechazo a la actitud militarista que tiene el Reino Unido en la zona en conflicto, que también viola las resoluciones de las Naciones Unidas. Por lo tanto, creo que la Argentina siente y agradece el apoyo de todos los países de Iberoamérica, tanto los de América Latina como los de Europa, en temas que son trascendentales para nuestro desarrollo. Nosotros seguimos trabajando en la necesidad de que haya un marco que estipule, como estipulan las convenciones de las Naciones Unidas, cómo deben ser esos procesos, qué puede hacerse y qué no puede hacerse. Ya hubo dos votaciones en las Naciones Unidas, la última el viernes pasado, donde hemos aumentado el número de países que votan a favor de establecer este marco regulatorio, que comenzará a discutirse a partir del 1 de enero y que tiene que estar concluido para alrededor de mitad de septiembre del año 2015, que esperamos que se vote en ese momento y que se apruebe. Lo que se necesita no es jueces que decidan lo que hacer con el futuro de todo un pueblo, sino lo que se necesita es que las Naciones Unidas, como ha hecho en muchos casos, en muchos temas que son importantes, o sea, diga de una vez por todas cuál es el marco legal sobre el cual se debe establecer, en este caso, el tema de las negociaciones sobre reestructuración de deudas soberanas. Lo ha hecho con armas nucleares, lo ha hecho con armas convencionales, lo ha hecho con derechos del niño, no veo por qué, o sea, no lo va a hacer en el tema de deudas soberanas, que como le digo, afecta el desarrollo de los pueblos de la mayoría de los países del mundo. Y hoy en día la última votación, o sea, fue 128 votos el viernes, 128 votos a favor de la posición argentina y sólo 15 votos en contra. Con lo cual se demuestra que el mundo lo que quiere es que de una vez por todas decirle al juez Griesa, mire, usted no puede decidir el futuro de todo un pueblo.